Música Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita y lo van a mostrar el estilo Música Yo pensaba que el amor era diferente, pero cuando llegó el amor, no sé si Pero cuando llegó el amor, no sé si Me enamoré y solo me sé de ti Pero decirle de adiós, yo no puedo Me enamoré, me enamoré Nunca imaginé de mí Pero decirle de adiós, yo no puedo Pero decirle de adiós, para sí Me enamoré de mi amor Tan solo de mi amor Eso sí, internacionales, invitados subigualados Jendrix de América Dice Búbete pa' aquí, búbete pa' allá Búbete pa' aquí, búbete pa' allá De aquí, de aquí, pa' allá, pa' allá Saborcito mi amor Hacia abajo, hacia abajo, con un pasito Dice Búbete pa' aquí, búbete pa' allá Búbete pa' aquí, búbete pa' allá Internacionales Jorgito Torres, Autoproducciones En toda América Internacional ¡Saltando! Dice Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Una vueltecita Otra vueltecita ¡Sabor! Y nos acabamos, Dice Y nos acabamos, Dice Que enamoré Eso sí Pero cuando llegó el amor Es así Dice Yo pensé de que el amor Quiero decir Pero cuando llegó el amor No es así Y lo ganamos Pero cuando llegó el amor Eso sí Dice Yo me enamoré Dice Yo solo me sé De aquí Quiero decirte a Dios Que no puedo Me enamoré Y no me imaginé Quiero decirte a Dios Que no puedo Quiero decirte a Dios Que no puedo La vuelta Oye mujer Porque solo sabes hacer daño Quiero decirte a Dios Quiero decirte a Dios Que no puedo La vuelta Me enamoré No me imaginé No me imaginé Quiero decirte a Dios Que no puedo Quiero decirte a Dios Para siempre Y la mano se arriba